La nocturna de quietud Cada semana al entrar a este lugar de maravillas Uno de estos mundos se abre para usted El lejano este Historias y leyendas de un pasado legendario La tierra del mañana Con lo que nos depara la ciencia en el futuro La tierra de las aventuras Revelándonos los extraños secretos de la naturaleza La tierra de la fantasía Donde nuestros sueños se tornan en realidad Esta semana Desde la tierra de la fantasía presentamos De Esopo a Hans Christian Andersen Ahora con ustedes Walt Disney Desde el principio de la humanidad Los fabulistas nos han dado no solo entretenimiento Sino cierta filosofía Humor Y enseñanzas que como todo lo que es arte No cambia aunque pase mucho tiempo Estas Rendiremos tributo a algunos de esos inmortales Esopo La Fontaine Los hermanos Grimm Y Hans Christian Andersen El primero Esopo Vivió aproximadamente 600 años antes de la era cristiana En lo que fue la antigua Grecia Que ocupaba toda esta área Rodeada por el mar Egeo Y aquí en la isla de Samos Este humilde esclavo Esopo Empezó a contar las fábulas de animales y gentes Que no han muerto ni morirán jamás Majestad Dijo el ratoncito Yo sé que no me creísteis una vez Cuando dije que podría pagar vuestro favor Esta es mi oportunidad Y sin más comentarios Se dio la vuelta Y empezó a roer con sus dientecillos Las cuerdas que amarraban a León Muy pronto El león quedó libre de la trampa en que había caído Ninguna buena acción Por pequeña que sea Queda sin recompensa La fama de Esopo fue tanta Que se le dio una libertad Y fue llevado a la corte de Creso Rey de Lidia Allí alternó con los más famosos filósofos de tiempo Y pronto se convirtió en gran favorito del rey Una gran rivalidad existía entre los animales del bosque ¿Sobre cuál podía tener más cría? Algunos admitían tener solo dos Mientras otros presumían de tener una docena Finalmente preguntan a la orgullosa Leona ¿Cuántos cachorros tienes tú cada vez? Uno, replicó al pib Pero ese uno es un león La calidad es más importante que la cantidad ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, muy bien eso ¡Ja, ja, ja, ja! Pronto se descubrió, sin embargo, que Esopo no era un bufón que divertía al rey Sino que en sus fábulas había un mundo de verdad y sabiduría Con el tiempo, al conquistar Creso a otros de los estados griegos Nombró a Esopo para el difícil cargo de embajador de buena voluntad en los pueblos conquistados Por un tiempo, sus historias y elocuencia lograron mantener la paz Desgraciadamente, ésta no duró En una visita a la agitada ciudad de Delfos Una de sus fábulas resultó contraproducente No se sabe cuál fue Pero, como las demás, tenía un gran fondo Solo que en esta ocasión Únicamente sirvió para levantar al pueblo de Delfos contra Esopo A quien acusaron de sacrílego Su elocuencia y sus palabras de protesta Se perdieron en medio de Delfos ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera el Sopo! ¡Que muera el Sopo! Y Esopo fue condenado a muerte Pábulas no murieron con él Fueron recortadas Apreciadas por más de 300 años Antes de que fuera hecho el primer libro Fueron traducidas a casi todas las lenguas Y ahora, los 1500 años más tarde Aún admiramos su filosofía ¡Gracias! ¡Gracias!